Listo, estamos transmitiendo en vivo desde Laberinto del Pensamiento, página de Facebook. A ver, sí. Pues rápidamente, ¿verdad? Aquí estamos, Ramón, del Exilio de los Condenados, Miguel Ángel, de Filosofía en la Red, y yo, Cintia Laberintia. Ah, esto hubiera estado chido poner Laberintia. Y a ver, sí está transmitiendo. Ahora nos faltó Diógenas la perra. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo está? ¿Malinchista o qué? ¿No es rusa? No. No, ya la cambió, ya la cambió. Hace rato que la etiqueté en Facebook, ya estaba diferente. Tiene complejos de identidad. Tiene complejos de identidad. A ver, ¿dónde está aquí el chat? Ahí está. Bueno, no sé el de... ¿Alguien está el pensamiento? Va. Hola, personas que nos están viendo. ¿Qué tal? Pónganse cómodos. Vénganse aquí a platicar. Vamos a estar conversando, debatiendo. En realidad ya no va a ser debate porque ya no hay este... O bueno, quizás sí, ¿no? Pero no hay moderador. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre el tema de sí separar el arte del artista. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Diferentes polémicas que se han presentado alrededor de este rollo, sobre todo por la cultura de la cancelación, que fue por esa la razón que me empecé... Me empezó como a interesar, pues, esta problematización. Y, pues, que... Bueno, yo estoy... Mi postura es que sí se debe separar porque, es decir, la obra en sí misma se puede analizar, ya sea una fotografía, ya sea una canción, ya sea una pintura. O sea, no necesita del artista para llamarse arte o para ser criticada, analizada o así. Y que muchas veces, muchas veces con esto de la cultura de la cancelación es como, no sé, si fulanito hizo algo malo, ¿no? O como lo que pasó con Hume, perdón. Es que fue como la situación que por ahí leí, me llamó mucho la atención. Lo que pasó con David Hume hace como dos años, algo así, fue que en una universidad estaba una estatua de Hume y se descubrieron unos escritos en donde Hume, pues, hacía comentarios racistas porque, pues, su contexto era racista. O sea, ni por aquí se pasaba que era malo. Y a lo mejor si era malo, pues, el vato lo era, ¿no? Pero eso no demerita sus reflexiones, sus aportaciones con respecto a temas de filosofía, de psicología. Sin embargo, pues, decidieron quitar esta estatua porque, pues, dijeron, ¿saben qué? El tener aquí una estatua de Hume quiere decir que apoyamos de alguna forma el racismo, ¿sabes? Entonces es como, sépáralo, ¿no? Una cosa era la persona, pues, su pensamiento, y otra cosa es, pues, sus aportaciones y demeritarlo completamente y quererse deslindar con esa figura, ¿no? Que además está idealizada. Entonces, bueno, más o menos por ahí doy pie y, pues, me gustaría escuchar sus opiniones o qué piensan sobre este tema. ¿Quién primero? El moderador, no hay pedo. Pero yo pienso que, con lo contrario, que no podemos no desligar al autor de la obra, en el arte, concretamente, creo que es más complejo porque el arte no deja de ser siempre una interpretación del artista. Lo que vemos en una obra, en una pintura, en lo que sea, siempre va a ser una interpretación de la realidad de su autor y, por consiguiente, pues, está impregnado de todo esto. Así que creo que sí es complejo el hecho de analizar una obra de una manera objetiva, porque no se puede hacer, porque al final del día, por mucho que quieras analizar trazos, colores, lo que sea, no dejas de ver el contexto de la persona, el por qué se llevó ahí. Y, por ejemplo, algo que pasa, por ejemplo, con Picasso, ¿no? Con sus comentarios machistas que ahorita quizá desde cualquier escenario actual se cancelaría a este artista por los comentarios que hizo. No sé qué tanto se pueda como que valorar esta manera de ser con su obra. En cuanto a los tratados, a los desescritos, pues, también es como muy irrisorio pensar que alguien te puede hablar, no sé, de hacer un tratado de ética, de moral, cuando sus actos fueron todo lo contrario. Creo que ahí debe partir mucho la coherencia. Yo parto de ahí porque cómo le voy a comprar a una persona que me habla muy bonito y ahora sí que me echa un verbo muy grande con un concepto, con unas ideas, cuando lo traslado a su vida y no lo veo reflejado. Entonces, me haría choque. O sea, me quieres enseñar o me quieres adoctrinar o me quieres ilustrar sobre tal concepto y tú no lo sigues, como que me choca. Pero bueno, no sé ahí, Ramón. Pues sí, el detalle, o sea, aquí entramos en una concepción, digamos, de ciertos elementos que en este caso configuran un paradigma completo, ¿no? O sea, al final del día, obra y autor, en este caso, o sea, están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque en todo caso, hay condiciones que, digamos, de no estar presente el autor no se hubieran, en este caso, transmitido. Entonces, hay mucha condición que vuelve complejo el poder decir, bueno, es sencillo separar a la obra del autor. Digamos, a lo mejor en el ámbito epistemológico se podría suponer que sí, como lo mencionaba Miguel, o sea, en el ámbito a lo mejor de la estética, de lo que viene siendo una crítica al arte, una condición, digamos, a la propia ética, a no haber, digamos, una condición objetiva, resulta todavía mucho más complejo hacer esta separación acerca de lo que el autor está presentando en su obra y lo que en este caso puede significar su vida o en este caso puede, o en otras palabras, o sea, ¿cuál sería el beneficio o el prejuicio de separar a la obra del artista? O sea, ¿qué podríamos llegar a obtener realmente de esta condición de decir, pues sí, lo hacemos, no lo hacemos, ¿por qué debemos de hacerlo, o por qué no debemos de hacerlo? O sea, ¿cuál es el trasfondo? Como mencionaba Cintia, a lo mejor ahorita lo más complicado es, y que tiene, digamos, mucho que ver, es la condición de la cultura de la cancelación, que ahorita, digamos, se está pegando muy fuerte, porque en este caso nos podemos llegar a sentir que ahorita, como sociedad, estamos en un punto superior sobre cualquiera otra de las visiones que han existido a través de toda la línea temporal, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos, todos estos cuestionamientos son vitales y necesarios primero responderlos para posteriormente tomar partido acerca de sí, no, por qué, para qué, y todas estas condiciones, ¿no? Bueno, en mi opinión, el por qué es como importante esta conversación es que luego se quiere juzgar en cuanto a valores y ética, moral, a las obras en sí mismas, y es como, no, o sea, es más bien dirigido, o sea, lo ético es de las personas y nada más, ¿no? O sea, no puedes calificar de, 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 bueno, o más, bueno, sí puedes hacerlo, pero más bien sería como dirigido hacia la persona, bueno o mala una canción, en cuanto a, de que, no sé, está siendo irrespetuosa o demás. Entonces, no sé, se me viene a la cabeza, por ahí había leído exactamente en qué universidad, no recuerdo, pero estaban proponiendo los alumnos quitar obras de, ay, ¿cómo se llama este autor? Poeta, Pablo, no, Pablo Neruda, que por misógino y demás, querían quitar como que sus obras que no se leyeran en la escuela y así, y así ha pasado con varios autores, pues, y, y es como, o sea, estás imponiendo a los demás en una institución académica que no se lea tal autor porque a ti no te parece, pues, lo que hizo esa persona en su contexto, lo que le hizo a las, a los demás, pues, y creo que el problema es imponer, o sea, imponer, tener ese, abusar de tu poder y como a ti no te parece lo que, lo que hizo tal persona o lo que dice en tal obra, quitarlo y privarnos de un conocimiento de lo que sea que haya aportado este, este, este autor, ¿no? El condicionamiento ahí, digamos, y, o sea, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, nos, nos jactamos de, de ser una sociedad, digamos, a lo mejor ya superior, avanzada, en cuanto a, a ciertos elementos, y realmente no, no, somos incapaces de darnos cuenta de que realmente lo que, lo que está pasando es que cada vez lo que crece es, es el nivel de la, de la tolerancia, o sea, en este caso, o sea, es, es complicado el separar la obra del artista y todas estas condiciones porque, o sea, también el, el artista vivió bajo ciertos contextos históricos, bajo ciertos lineamientos que en su momento, o sea, en este caso, para ellos tenían un, un significado, ¿no? Y entonces nos volvemos intolerantes incluso hacia ese, hacia esos condicionamientos, o sea, sí, está bien, no, no eran lo correcto, pero, pues, en su momento, o sea, sirvieron, o, o con ellos se trabajó de alguna forma, ¿no? O sea, al final del día podemos llegar a pensar, algo que ha hablado con, con uno de los seguidores de la página es, es esta noción de pensar qué hubiera sucedido si a lo mejor alguno de estos autores no hubiera estado dentro de la historia, o sea, pensar que Platón desapareciera mágicamente de la historia por completo, ¿qué cambiaría si Platón no estuviera ahí? O sea, si no, si no solo la obra, el personaje de Platón no estuviera, o sea, ¿qué, qué no hubiéramos tenido a estas alturas si a lo mejor Platón, no sé, Kant, no sé, Aristóteles, cualquiera de ellos no, no hubiera estado presente porque en su momento a lo mejor también se hubiera pensado son una pésima influencia, no ofrecen nada nuevo para la sociedad, realmente son, en este caso, un lastre o condiciones por el estilo. Entonces, sí, ahorita creo que esta condición nos pone a reflexionar sobre si realmente estamos cambiando hacia una sociedad mejor, o realmente lo que estamos haciendo es involucionar en ciertos aspectos de decir cada vez hay mayor cantidad de límites, cada vez hay menor posibilidad de libertad y todas estas cuestiones, ¿no? Otra de lo que comentaba Ramón, creo que la clave, por ejemplo, en las universidades es esto de especificar, de explicar los contextos, ¿no? Porque, como dice, muchas veces, pues no vas a juzgar a una persona que a lo mejor para él o para ella la esclavitud estaba bien porque así era la moral de ese momento y no lo vamos a poder someter a ese ojo, por supuesto. O sea, sería injusto para ellos que algo que ellos veían como natural porque así se les había enseñado y porque era el correcto actuar en ese momento, poderlos juzgar, ¿no? Y querer emitir un juicio, una cancelación a raíz de lo que nosotros consideramos ahora como lo correcto. Pero creo que la clave es, una, propiciar como que estos matices y realmente enseñar a las personas, como enseñar a los estudiantes, bueno, esta persona, este autor, pensaba de esta manera, vivía en estos contextos, se movía en esta situación y tiene estas obras por ello. Creo que ahí puede ser una clave importante, quizá no para cancelar, pero sí para empatizar un poco y para ver las obras como lo que son. O sea, son hijas de su tiempo, pero tampoco las podemos como que admirar tanto o respetar tanto porque va a tener ese matiz y quizá ahí sin nada más extraer lo único bueno que podremos conseguir, a lo mejor el concepto como tal, pero no idolatrar a estos personajes porque al final del día creo que sería caer. Entonces, de una u otra manera, pues admirar algo que a nuestros valores actuales, pues no van. En cuanto a lo moderno, a lo actual, pues también, pues sí no podemos permitir o creo que ahí te tiene que separar más la obra del autor porque también no vas a permitir, vas a lucrar, o sea, el personaje, actores, pintores, escritores, lucran finalmente con su obra y si nosotros estamos promoviendo de alguna u otra manera que X personaje siga teniendo relevancia, aunque sabemos que su conducta o su moral no va adecuado, no checa, pues también entonces estamos, una, promoviendolo o lo estamos adaptando de una manera implícita y otra estamos haciendo que esté ganando, que esté lucrando y creo que ahí también, pues como que no, bueno, no sé ahí, como que no va de esta manera, ¿no? Porque al final del día es, pues lo estamos aceptando, lo estamos consecuentando y quizás siendo cómplices de alguna otra forma de, pues de lo que piensa o de cómo piensa. Bueno, yo no lo veo tan así, más bien, es que es completamente separarlo, ¿no? O sea, si tú estás de acuerdo con la teoría de la infancia, de Rousseau, pero, de Rousseau, de, no, sí, sí Rousseau, este, pero luego te enteras de que el bato abandona a sus hijos y así, o sea, no quiere decir que estés de acuerdo con lo que hizo o que estés en pro de, ah, sí, hay que abandonar a los hijos, ¿no? O sea, simplemente es como, pues una teoría en donde ya se toma en cuenta la infancia y que antes eran, no era, no sé, los niños no se veían como niños, sino como hombres pequeñitos, entonces es una gran aportación en realidad, pero, este, sigue habiendo gente que, que lo sataniza por eso, ¿no? Es como, no, 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 no le hagan caso a este señor porque, pues era una mierda de persona, ¿no? Básicamente, este, entonces, así de, o sea, lo que tú decías de que de alguna forma estás detrás de, de como él, esa persona pensaba o así, no lo creo y aparte, bueno, en cuanto a la libertad, pues es la libertad de interpretación, O sea, si nada más nos centramos en lo que el autor quiso decir o cómo llevaba su vida, se vuelve como absolutista, ¿no? O sea, es como, puedo dejarlo de lado y yo, sin tener ningún contexto del autor, sin saber absolutamente nada de él, puedo dar mi propia interpretación a sus textos, o sea, si ni siquiera compartamos el contexto, ¿no? Bueno, creo que tocas la intencionalidad, pero al final del día, ¿qué persona, qué autor de algo no tiene una intención? Tú en tu podcast al final del día tienes una intención que quizá que lo escuche lo va a interpretar de una manera u otra, pero de su rollo, pero tú naces con una intencionalidad, igual un pintor, igual un, un escritor, igual un cantante, y de esa intencionalidad, entonces, que tanto las personas, los artistas, los que crean, impregnan parte de su impronta en sus obras, no puedes desligar a un pintor de su personalidad porque lo va a transmitir a un escritor, por más fantasioso que sea su obra, tiene algo de él o de ella, un cantante tiene vivencias ahí, tiene experiencias, tiene X o Y cosas, un poeta lo mismo, tiene, tiene, tiene parte de su alma, eso es lo bonito de una obra, que, que es como ceder una parte de ti hacia esa obra, quizás es muy romántico, pero bueno, es esa parte, entonces, viene entonces la intención de que tanto esa obra bebe realmente de los otros, yo pienso que es, son inedentes, o sea, es como su, por eso quizás eso de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, es escribir un libro, es ese legado que vas dejando y esa, esa parte que transmites en lo que haces. sí, bueno, es como una, es una interpretación, ¿no? O sea, es una interpretación, es la del autor y saber su intención, o sea, qué quiso decir el autor aquí, por eso, no sé, por ejemplo, Nietzsche, ustedes, o sea, lee sus textos y es como, ¿de qué? y ya vas leyendo su biografía y es como, ah, ok, con razón, ¿no? Con razón escribió esto, con razón pensaba esto, pero también se puede dejar de lado, o sea, así como se puede dar una interpretación tomando en cuenta la intención del autor, también se puede interpretar sin tomar en cuenta al autor. En este caso, sí, sí resulta bastante complejo, o sea, de hecho, cualquier análisis hermenéutico, parte, parte de la primera noción de que, o sea, tanto la obra como el autor, en este caso, o sea, se viven o se tienen que vivir, digamos, de esa forma, ¿no? O sea, la obra le pertenece a una persona que en este caso genera una intencionalidad y que en este caso, o sea, tiene que ser comprendida y valorada desde la misma. El otro problema, o sea, aquí hablando mismo de la intencionalidad, o sea, ¿cuál es, entonces, es nuestra intención del análisis de las obras o de los textos? O sea, ¿cuál es el beneficio o el prejuicio que nos van a traer para nosotros? En este caso, si analizamos una obra con la intención de aprender sobre la obra, a lo mejor lo que menos nos va a pasar por la cabeza en este sentido es que, no sé, que Kant también tenía sus episodios racistas, que, o sea, que Platón estaba a favor de la esclavitud, que el propio Aristóteles también, en el afán y en nuestra propia intención de aprender sobre los textos, en este caso, o sea, digamos, también nosotros estaríamos generando ya este corte tajante de no basarnos tanto, a lo mejor, en la vida o directamente en la forma y en el comportamiento del autor, sino en lo que realmente nosotros vamos a obtener para nosotros mismos y para nuestro discurrir filosófico, científico, todas estas cuestiones, ¿no? O sea, hablando de intenciones, o sea, siempre va a estar la intención del autor y nuestra propia intencionalidad al momento de realizar un análisis o de enfrentar una obra, no afrontamos lo mismo o no tenemos la misma intención al momento de leer una obra filosófica, de leer una obra literaria, ¿no? O sea, nuestra intención a lo mejor con la literatura es distraernos un poquito, no sé, imaginarnos otros mundos, poder tomar otro tipo de caminos que a lo mejor nos distraigan de las vivencias normales, ¿no? Ya a lo mejor al momento de tomar un libro de matemáticas, pues sí, nuestra intención va a ser aprender, no sé, fórmulas algebraicas o incluso de lógica, condiciones por el estilo y ya igual con la filosofía o sea, nuestra intención va a ser aprender algo, entonces, ¿cuál es la intención en este caso de para poder validar esta postura de decir, o sea, si es válido, si debemos nuevamente hablar del deber, como en Kant sería decir, es lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque es la ley natural, ¿no? O sea, deber separar al autor de la obra sería como como decir, esto es porque así debe de ser y no hay otra forma de que lo tomes más que eso. Pero, bueno, yo ahorita, incluso ahorita lo dijiste tú, Cintia, y lo confesaste, ¿no? Por ejemplo, leer a Nietzsche y leerlo como que individualmente sin entender el contexto de él te puede llevar a unas interpretaciones muy diferentes a lo que implica a lo mejor conocer su obra, conocer su vida, conocer su contexto social, conocer el personaje y entonces como que hacer ese clic e ir engranando e ir entendiendo lo que quiso decir o lo que escribió con lo que vivió y como que lo comprendiendo entonces ahí te estás dando cuenta que no puedes desligar del contexto del personaje a lo que está escribiendo porque si no se puede prestar a que puedes entender muchas cosas o diferentes cosas que no van con el sentido propio del autor y a Noel hay que decirle que si nos está escuchando que ponga que entre contactos que no se acudó ya sé ya métete no manches nomás aquí comentando te da vergüenza ah pues sí de bueno estamos hablando mucho de arte mucho de filosofía pero ¿qué pasa por ejemplo con contenido mediático o sea a mí lo que me causa conflicto es cuándo sí y cuándo no o sea qué opinan ustedes sobre cuándo sí y cuándo no porque no sé lo que pasó con el Luisito Comunica el año pasado hace dos años no me acuerdo hace cuánto fue de que subió la foto de tus alguitas eran mías y así y por más que él intentaba explicar su intención no es que yo no lo hice con esta intención de validar la violación y demás todo lo que la libre interpretación pues le adjudicó y por eso fue cancelado ahí el autor no fue escuchado digo será una foto ahí en Instagram pero pues al final es un contenido tiene su autor tiene su intención y demás ¿cuándo sí escuchar al autor y cuándo no escucharlo? porque digo él está vivo pero los que están muertos pues ¿qué onda no? yo creo que ese es el principal problema ahorita con la cultura de la cancelación que es precisamente el que no le damos nos vamos como que con la primera somos muy accionarios somos muy viscerales y yo pienso que sí debemos darle siempre el beneficio de la duda de las personas al final del día quizás subes algo en este caso la foto y a lo mejor él dándole el beneficio de la duda originalmente no tenía esa intención y creo que no podemos ser tan viscerales y si él se está dando como que este regular o incluso aunque hubiera tenido esa intención primaria y se da cuenta que la regó y que que se equivocó y si él lo está rectificando creo que en eso tendremos que ser más tolerantes y es algo que que actualmente no está sucediendo pasa algo hace algún personaje e inmediatamente vas y no le damos como que ahora sí que como dirán como dirán los abogados da este beneficio de la presunción de inocencia y el permitir que podríamos este respetarlo yo pienso que sí o sea al menos a los muertos es otro rollo porque pues obviamente no se pueden defender pero los que están vivos creo que sí al menos a mi punto de ver si necesitamos sí o sí siempre dar esta pues este ser tolerantes y permitir que el otro hable sí no también ahorita lo que está pasando con Mariana Rodríguez y Samuel García no sé si se enteraron de que adoptaron el fin de semana un niño y bueno su intención pues pudo haber sido la mejor y está convivir con el bebé y demás pero puta también o sea somos reaccionarios pues no y estamos en una sociedad muy muy castigadora y muy doble moral pero bueno perdón no me creo que se hizo hablar sí en este caso o sea nuevamente ya y ahí volvemos a a brincar a la condición de la interpretación digo o sea yo que estoy en esto de los memes y todos estos elementos o sea lo vivo y lo trabajo pues si ahorita no a diario si es si es algo casi de lo que en este caso nos nos cuesta mucho más no o sea la sociedad como como dice Miguel o sea tiene esta condición reaccionaria de decir si algo no me parece está mal o está equivocado o sea cuando y lo primero que hacemos es o sea ya ponerle como diría como diría el gran chabelo una espantosa x ¿por qué? porque no va con mis valores no va con mi desarrollo no va con con nada de lo que en este caso yo yo tengo eh interiorizado ¿no? y y otra vez nuevamente hablando eh una frase que tenía que tenía Antonio Antonio escotado en paz descanse que decía entre más puritano más hereje ¿no? que en este caso o sea la la batalla eh se vuelve más dramática o más drástica cuando realmente los los valores parecen estar más interiorizados ¿por qué? porque realmente o sea nos forzamos a tener tantos límites y no somos en este caso capaces de escuchar a la otra persona o sea a la otra edad de decir bueno o sea pues eh te doy este derecho de réplica de que me intentes explicar por qué y en este caso o sea ahí se ve que realmente no hay un comportamiento dialéctico de verdad sino o sea es la imposición de mi posición sobre la tuya o sea esto es un discurso completamente eh en el que yo mando yo impongo las condiciones eh y te voy a cancelar ¿por qué? porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y y aquí somos esta esta nueva condición de decir o sea yo sí soy perfecto yo sí soy el mejor como dirían ahora en el en el ámbito de las redes sociales yo soy good tú eres zeta 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 entonces o sea todos todos estos elementos eh te dejan ver que en este caso o sea el problema no es hacia con el otro sino hacia mis propios valores que soy incapaz de de reconfigurar para poder verlos desde otro punto de vista como dices eh a lo mejor la intención de de Mariana Rodríguez o de Mariana perdón y Samuel eh era esta noción de decir bueno pues vamos a hacer algo lindo por este niño o sea ni siquiera se les pasó o a lo mejor y si por la mente eh el el rollo que se iban a cargar después pero o sea en su mente su intención fue la mejor amigo también de lo que me causa a veces mucha espina y que también está sucediendo es como las instituciones sobre todo por ejemplo las educativas o los los grandes numerados cuando uno de sus trabajadores eh hace algo en redes sociales que no va con la moral de la empresa no va o dice algo incorrecto en su ámbito privado o público privado porque al final el día es después de su hora de trabajo terminan perdiendo el empleo por eso que hicieron incluso fuera de su trabajo y ahí no sé o sea es como creo que el límite también está muy raro o sea porque tiene la playera todo el tiempo o tienes que ser como doble cara o sea tienes que ser recto siempre o sea creo que ahí si esa parte no me checa tanto porque creo que también atenta mucho contra la libertad al final del día quizá una universidad tiene ciertos valores ciertos conceptos y está bien y es lo que va a enseñar en sus universitarios pero porque la persona que trabaja para ahí tiene que casarse con esos valores o sea y a lo mejor en su Twitter personal en su Instagram o incluso si sube no sé una historia tomando y lo ven mal y se espantan los padres de familia entonces lo van a cancelar porque está haciendo algo inmoral pero ¿dónde queda entonces el ámbito privado no también o el poder hacer algo privadamente? Sí digo ahí si por ejemplo tú haces una entrevista de trabajo en una institución y desde un inicio te dicen mira aquí nuestros valores son estos, estos, estos tienes que portarte así ok o sea tú ya lo aceptas y ves si si aceptas este o no entrar pero sí que pasa cuando en redes sociales que se ha pasado ¿no? que publica esa persona algo en Twitter o en su Facebook y la empresa o con quien esté trabajando no va no no está de acuerdo con eso que él publica y lo terminan corriendo es como ah chingada entonces o sea si estoy casado con esos valores 24-7 o sea en qué momento soy libre de ser yo ¿no? o sea mientras yo esté aquí en la empresa o en mi horario laboral lo entiendo pero fuera de ¿dónde está la libertad? ¿no? esto que mencionaba Ramón también de de la otredad creo que eso nos falla muchísimo o sea como que no nos queda claro el concepto de lo que es el otro o sea que no todas las personas van a reaccionar como tú reaccionarías no todas las personas compartimos los mismos valores ¿sabes? entonces eh si es diferente se castiga ok hay hay un tema complejo ¿no? o sea ya ya hay una condición donde esta parte de la de la individualidad se se pierde por completo ya o sea el problema es esto ¿no? o sea que ya no ya no existe o ya no ya no podemos hablar como tal de un ámbito privado si nosotros mismos somos aquellos que nos nos lanzamos y nos exponemos o sea no por nada es una red social o sea al final del día si la empresa te monitorea y te solicita que en este caso o sea mantengas un cierto perfil eh que mantengas una una cierta condición de valores o sea o tienes dos opciones o o o mientes acerca de esto y o sea y y puedes tener un segundo perfil que la empresa desconozca o condiciones por el estilo pero pero o sea son son todos estos ámbitos donde o sea tú tienes que cuidarte o sea es decir subo una cosa a cualquier eh a cualquier navegador de internet sea la red social sea el propio google sea todos estos elementos de hecho hace hace poco comenté un estado donde decían es que es que en facebook no puedes opinar libremente ¿por qué? porque te van a censurar y yo así como de a ver a ver a ver a empezar eh desde inicio facebook te dice lo que sí puedes publicar y lo que no puedes publicar o sea que tú no hayas leído los eh los lineamientos el aviso de privacidad y y todas estas condiciones y tú nada más la hayas picado el botón de aceptar porque ya quiero entrar porque ya me urge eh no es problema de facebook y facebook está en todo su derecho a decirte estuvo mal lo que hiciste y en este caso o sea mi mi única forma de 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 aplicarte es en este caso o sea censurarte impedirte que publiques durante tanto tiempo para que o sea ya para la próxima entienda que tuviste que haber revisado todas estas cuestiones y hay gente que se queja y dice y es que la libertad de expresión y es que el otro es que a ver eh la libertad de expresión o sea la tuya sí pero el el servidor no te pertenece a ti el servidor le pertenece a otra persona que generó digamos toda toda una serie de herramientas toda una serie de contextos bajo los cuales o sea las políticas de de privacidad y uso de los datos o sea son valiosas ¿por qué? porque él tiene que que cuidar la convivencia entre una una gran comunidad que a lo mejor tú puedes llegar a perturbar ¿por qué? ¿por qué estás diciendo esto? ¿por qué estás haciendo aquello? ¿por qué estás manteniendo todas estas cosas? entonces sí sí es un ámbito riesgoso ¿no? Ota que hablaste de Facebook no sé me quedo pensando ligando a esta parte de obra autor ¿cómo no podemos por ejemplo separar lo que hace Max Zuckerberg con Facebook? decimos que hay que separarlos ¿no? y Facebook al final del día es una empresa bueno meta ya con todo ese clogumerado pero siempre vas a ligarlo con el personaje de una otra manera Microsoft también siempre está ligada por ejemplo a Bill Gates de una otra forma y por mucho que ha cambiado sus prácticas se recuerdan mucho las prácticas monopólicas que tenía Bill Gates y siempre se ve Microsoft como la mala por todo esto que hizo por el personaje que lo encabezaba Apple con Steve Jobs lo mismo otras redes sociales igual y no desligamos vemos siempre al personaje y lo ligamos con la empresa y lo que hace el personaje inmediatamente es la empresa y viceversa creo que ahí podemos lugar en esta era moderna estos conceptos con esto Tesla con los mocks este gusta mucho la empresa porque los mocks es medio loco porque fuma mota en la radio porque hace comentarios estrafagarios y por eso gusta y por eso atrae y es un personaje que va ligado con su empresa y no los puedes desligar es una relación simbiótica y en donde no puedes entender a Tesla sin los mocks no puedes entender a Facebook sin Max Zuckerberg si los separas pierden identidad pierden ese sentido pierden ese es lo que comentábamos no ese de obra autor en este caso una empresa también tiene esta condicionante o sea es lo mismo Facebook o Meta que Mark Zuckerberg se liga en tu mente lo vinculas piensas en Facebook piensas en Mark Zuckerberg piensas hace algo Mark Zuckerberg inmediatamente lo ligas a Meta o sea van van ligados de otra forma es una relación simbiótica que tienen al ser CEO hacer la cabeza visible hacer este lo que hace tiene una repercusión y la forma de entender o de de comprender a Facebook por ejemplo va en la medida que criticas a Mark Zuckerberg si estás en contra de Facebook te enojas con Mark Zuckerberg cuando quizás todas las decisiones vienen por un clube verado y vienen por accionistas y vienen por muchas más otras cosas que ya salieron del control de él y al final del día culpas a un personaje a Tesla es la empresa de moda y es la empresa wow porque está ligado con él los mocks y porque te ligas a esta idea Amazon también con Jeff Buss también haces esto también lo vas ligando o sea creas como que estos clics con estas empresas grandes que tienen personajes visibles no a lo mejor Coca-Cola a lo mejor Bimbo a lo mejor estas que no es como que tan visible el personaje no es tan mediático quizá y sí pero estas empresas que tienen este impacto y que tienen estos CEOs que son Max Rockstars son los embajadores de su marca creo que hay los ligas y hay muchas empresas que sí que se liga la marca con el personaje sí bueno la parte de que se liga lo entiendo pues ¿no? pero no es lo mismo o sea por ejemplo cuando la gente alguien Facebook bloquea una persona y esa persona se queja de ah pinche Facebook y la chingada o sea humaniza a la plataforma humaniza la cosa no a la persona en realidad con con el que está en desacuerdo en los valores y demás pues ya con Mark Zuckerberg que es como quien da la orden quiero yo pensar no sé quizá haya más personas obviamente ¿no? pero es quien da la orden quien diga esto quien opine esto bloquealo ¿no? entonces es como enojarse con con este la noche estrellada en lugar de con Van Gogh ¿no? o sea ah pinche noche estrellada no manches o sea claro que se puede separar es es diferente otra cosa es que ya estemos acostumbrados a ah pinche Facebook pinche Twitter pinche Instagram ¿no? pero pero son diferentes de hecho o sea si resulta complicado ¿no? o sea lo se vivió hace hace poco tiempo con el propio juicio o sea realmente la la plataforma que en este caso o sea recababa los datos y que los vendía y los monitoreaba y todas estas cuestiones o sea si era Facebook pero el juicio se le hizo a Zuckerberg ¿por qué? porque en este caso o sea es la cabeza o sea la persona que está detrás digamos de esta plataforma o sea la era digital vuelve todavía un poquito más más complejo esta condición de separar este este tipo de elementos o de cuestiones podría llegar a suceder si a lo mejor ya cuando Zuckerberg ya no esté presente en el planeta o suye situación o sea ya hablaremos a lo mejor de Facebook o Meta en este momento ya como después de lo que viene siendo Zuckerberg pero o sea ahorita como dice Miguel o sea como personaje mediático o sea siempre que pasa algo malo con Facebook siempre que pasa algo malo con WhatsApp siempre que pasa algo malo con todas estas plataformas o sea el primero que se nos viene a la mente es en este caso es el buen Zuckerberg ya sea por X o por Y ya sea incluso por la propia mofa de que estemos en contra de él o no o de que estemos en contra de la propia plataforma pero si es si resulta complicado pensar a Facebook fuera de él si resulta complicado pensar a Microsoft fuera de él a Tesla fuera de él o sea todos estos todos estos personajes se transforman en en estos elementos que necesitamos tener ahí para tener a quien culpar y no solo tener a la propia plataforma que en este caso o sea podemos decir es que no hay nadie detrás de o sea es un simple servidor de de internet o sea con Google resulta difícil porque hay mucha hay muchas personas que en este caso o sea no 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 podemos decir a fulanito o menganito pero en este tipo de empresas a los que ya conocemos quienes podemos dirigirnos en este caso creo que si pasa mucho y bueno y ahorita que comentas esta parte este de el después de y el antes de bueno pasa por ejemplo con Apple con Steve Jobs como actualmente se vive esa etapa como que post Steve Jobs y siempre se critica pero al final del día vinculas a la empresa con Steve todavía no logras como desprenderlo y creo que sigue siendo una hija de Steve Apple de una otra manera y es esta parte de cómo no puedes desligar los elementos y cómo incluso actualmente la compañía tiene que beber de estos elementos todavía para sobrevivir al final del día absorbe el minimalismo a cierre de muchas cosas que que intenta por más que quiera innovar tiene que mantener un cierto respetar ciertos lineamientos porque si no pierde esta identidad de de ser quien pues de quien era y es esta parte donde yo veo como no podemos desligar tanto esto de autor y obra porque es como perdería su razón de ser su sentido ahorita lo que llega Cintia no es que ponemos a platicar a lo mejor no tanto el sentido pero si digamos el propio orden que en este caso nosotros podemos percibir acerca tanto de los de los autores y de las obras en sí misma o sea pasa digamos con los con los movimientos estéticos que en este caso o sea no no podemos separar esta condición de a los autores de tal a tal época se les condiciona a son o están ligados a cierto movimiento estético y condiciones por el estilo o sea el renacimiento no se puede no se podría entender o no se podría ver sin lo que viene siendo Miguel Ángel Donatello todas estas grandes figuras ¿por qué? porque ellos le dieron esta este corte o sea si a lo mejor ellos no hubieran retomado este arte clásico pues a lo mejor el renacimiento ni siquiera hubiera existido nuevamente en esto o sea corresponde a los lineamientos que nosotros colocamos posteriormente a todas estas obras ¿no? o sea la el propio orden que nosotros ya imponemos en la época actual nos lleva en este caso a a simular o a generar ya una comprensión desde nuestros elementos de la modernidad de la actualidad en este caso o sea nosotros somos los que imponemos en la obra ese orden o ese nivel de análisis o todas estas cuestiones que a lo mejor a los a los autores en su momento ni siquiera les pasaba por la cabeza que a su movimiento se le iba a llamar el renacimiento o que a los clásicos griegos iba a ser la época dorada o condiciones por el estilo ¿no? Ahorita algo algo que me gustaría este tomar comenta no podemos ponerlo porque no somos el host Cintia es la que es la host pero pregunta José Tolcha las personas fanáticas por ejemplo iPhone o aquí a cualquier marca quizá son fanáticas a la marca o al dueño de la marca creo que aquí entran estas dos vertientes o dos tipos de consumidores muchos consumidores de los teléfonos de Apple por ejemplo se casan con el concepto con la idea que tuvo en su momento Steve pues tuvo estos diseñadores los dos Steve y que crearon un concepto no una manera de vender un estilo un ecosistema el ecosistema por ejemplo de Apple el famoso ecosistema que se dice es un concepto de estos dos personajes y al final del día quizá conscientemente o no estás casado con este concepto hay quizá pocas personas que se casen con el modelo que porque les gusta el dispositivo estéticamente o por simple estilo nada más o por simple no sé estatus creo que más son las personas que se van más por este por esta manera por este lifestyle que supuestamente vende la marca y es uno de los conceptos que tenían por ejemplo Steve Jobs y creo que otras ideas igual en su momento por ejemplo el Just The It cuando salió con este con este slogan bueno este eslogan este sentido muchas veces no consumes una marca no tanto por el diseño sino por lo que detrás creo que aquí parte mucho el autor las personas que están detrás es lo que te genera y lo que te lleva a consumir algo pero no sé y tú Ramón porque creo que Cintia sigue sin sin escucharnos unas dificultades técnicas sí de hecho o sea bueno principalmente con lo que tienen que ver con con todos estos elementos sí sí creo que va más a una condición de estatus o sea simplemente mundo de la moda o del arte y todos estos todos estos elementos digamos ahora en la actualidad ya tienen que ver más con con esta condición ¿no? de 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 esta reinvención de las personas ¿no? o sea ¿quién soy a través de lo que tengo o de lo que puedo poseer? en este caso digamos las personas que tienen Apple todos estos elementos de la marca o sea el distintivo es ¿puedo tener más que tú? en esta condición de que puedo adquirir productos más elevados en costo aunque a lo mejor por las características o por cuestiones similares de todos modos en este caso sean equiparables aunque el costo sea sea diferente o sea el adquirir esta esta condición de de estatus de las personas creo que sí sí se ha impulsado mucho esta esta reconversión de del elemento de consumo para para muchas personas o sea más allá digamos de de los desarrollos que puedan llegar a existir o sea o de que en este caso pensemos ser o no o no llegar a ser como como estos grandes creadores o sea no es como que compremos una Microsoft pensando en que vamos a llegar a ser como como Bill Gates o que estemos en Facebook pensando en que podemos llegar a ser en este caso como como Zuckerberg sino más bien es esta condición de de posesión para para poder en este caso generar mi propia individualidad o sea demostrar quién soy ante el resto y poder continuar en este caso mi mi trazo histórico en en la condición social bueno vamos a a cinta si la podemos escuchar pero no nos escucha así que va a leer un comentario de de Noel así que vamos a esperar que ahí tenemos un problema técnico con con la buena de cinta pero va a hablar ay amigos a ver si me escuchan verdad yo no los escucho no sé de qué están hablando pero bueno ya medio nos pusimos de acuerdo acá y bueno respecto al comentario de José Tolcha las personas fanáticas al iPhone son fanáticas a la marca o al dueño de la marca es que ajá aquí está esta separación no o sea son fanáticas de la marca o sea quizá ni siquiera sepan quién es el dueño del iPhone no por ejemplo yo pues digo no es que sea fan de Facebook pero pues yo consumo Facebook yo estoy todo el tiempo en Facebook y en Instagram y no me afecta el pues Mark Zuckerberg o quien esté detrás de eso porque en mi vida diaria pues no sé desconozco lo que hacen desconozco este si han delinquido así entonces no soy fanática de ellos soy fanática de de su obra ¿no? en sí misma en lo que me aporta mi vida diaria y bueno por otro lado Diógenas Noel nos puso aquí un comentario dicen estuve escribiendo esto durante los semáforos que agarré manejando el artista se debe separar del arte tanto que el artista influya en su arte por ejemplo Picasso dijo varias cosas machistas pero sus obras no representan ningún pensamiento suyo así que sería dióquis eso J.K. Rowling está siendo censurada por algo personal pero las obras de ella están sufriendo lo mismo aun y cuando ay aun y cuando ay ya me perdí aun y cuando ninguna obra dice lo que ella dijo sabe si pudiese ser censurado porque realmente su obra no es salió cortado ¿verdad? no es otra ok bueno este si por ejemplo el caso de J.K. Rowling si es lo que yo pienso que es de que hizo unos comentarios con toda la mejor intención en su twitter hace unos años sobre las personas menstruantes ¿no? ella salió super ¿no? ¿qué? ¿qué pasó? ah sí las personas trans y pues sí ¿no? o sea en su obra en ningún momento toca el tema o afecta pues en en pues sí en su en su arte en su obra en sus aportaciones fue simplemente un comentario que yo ni siquiera lo llamaría desatinado sino que a la malinterpretación que ahí no se le dio ni siquiera el beneficio de la duda de la que hablábamos hace ratito este y la gente se fue detrás de ella ¿no? y ahí está gacho porque incluso le afectó en su trabajo o sea por algo que ni siquiera era su intención transmitir la gente lo interpretó de una forma y eso le afectó en otras contrataciones en contratos pues que que ya tenía y es como ok o sea que tiene más peso ¿no? o sea en realidad es este debemos creerle únicamente al al artista o al juicio social ¿no? no voy a poder escuchar sus respuestas y ahorita nada más de escribirle algo yo creo que bueno con lo de J.C.Rublin creo que aquí lo peligroso es parte que se impone ¿no? o sea la sociedad como hay una agenda en donde se está proponiendo pues la inclusión a los valores LFTP y toda esta parte creo que el haber hecho un comentario en donde ella pues no acepta este tipo de comunidades se le está juzgando ¿no? y la parte que veíamos de la imposición ¿no? en este sentido de querer yo me impongo y ella ¿por qué no pueda tener una libertad de expresar? yo no creo en estos conceptos yo no creo en necesidad quizá no no discrimina a una persona así pero yo no comparto que comulgo con esto y por qué no es válida la opinión no hay tanto tanto que hubiera percurrido que en la celebración que tuvieron este poquito de del regreso a Hogwarts la la quitaron la vetaron totalmente la cancelaron pusieron imágenes de archivo pero al final del día no estuvo ella y creo que ahí fue pues feo ¿no? porque al final del día dejó de ahora sí que su obra la generadora de esto pues propusió de lo que comentaba yo me quedo pensando en esta parte bueno dice que ella crea bueno no sé es fanática de los productos es fanática de la plataforma dijo adicta a Facebook casi casi pero no no de de la persona cuando cuando algo trae de atrás un trabajo o algo peligroso por ejemplo algo ilícito o que por ejemplo mucho se ha dicho que los dispositivos electrónicos algunos traen este atrás mano de obra de niños este hay hay muchas cosas muy muy atrás que no son como que correctos ser también que tanto es nuestra responsabilidad el comprar un producto de estos y aceptar que a lo mejor la cadena de suministro viene manchada de alguna otra manera de ese tipo de cosas no sé cómo lo ves si en este caso nuevamente pasamos al ámbito de la de la intencionalidad o sea recuerdo también no hace mucho fue el fue el caso de de J Balvin y su intento de de boicotear unos premios porque no lo habían invitado que se aventó su su desquite con con René de de calle 13 entonces o sea todo todo este tipo de de condiciones o sea nuevamente hablamos desde desde esta imposición o sea como dice como bien dices Miguel o sea la agenda es la que en este caso o sea nos dicta el comportamiento las normas los condicionamientos para nuestro buen vivir hace no mucho trabajábamos también para desarrollar un manual de bioética que en este caso o sea el el punto principal que que tocaba este este manual era era un cambio en la en la visión o en la imposición en la cual o sea normalmente digamos los doctores y todos estos elementos o médicos que en este caso te dicen no comas frituras no comas grasas no comas azúcares no comas esto o sea para qué para que tu vida sea de calidad no pero o sea en este caso y la libertad de la persona o sea si a él le gusta llenarse de chucherías llenarse de azúcares llenarse de de grasas y todos y todos estos elementos o sea al final del día él está él está cediendo su individualidad ¿por qué? por la imposición digamos del sector social que en este caso o sea le dicen es que luego vas a hacer un problema ¿por qué? porque vas a tener diabetes porque vas a tener hipertensión porque vas a tener esto porque vas a tener lo otro y para mí vas a hacer un problema porque yo voy a ser el encargado de cuidarte pero entonces ¿dónde entra la bioética? o sea pues sí tú eres el encargado de cuidarme y bajo las bajo las relaciones de mi propia libertad o sea sobre lo que yo quiera hacer entonces o sea pues si si en este caso sufro todo este tipo de enfermedades fue porque yo quise hacerlo y aparte si tú no me quieres cuidar pues al final del día de todos modos te compete cuidarme ¿por qué? porque tú eres la institución encargada de de hacerlo o sea pero estás cuartando mi mi condición individual de de persona entonces ahí cambiamos el concepto de calidad de vida por versus vida de calidad o sea son dos elementos diferentes donde o sea la primera habla acerca de las normas de los lineamientos de los de las correcciones que en este caso impone la sociedad sobre las personas y la segunda habla acerca de cómo quieren vivir las personas o sea si hay personas que quieren desatenderse que quieren vivir de no sé no de la forma más adecuada que en este caso prefieren hacer las cosas a su manera pues en este caso o sea pues ahí también igual permíteselo ¿no? o sea porque si no estás en este caso coartando la la individualidad por el por el ámbito social y pueda o sea de hecho se generan problemáticas o sea hay gente que se estresa hay gente que en este caso o sea sufre depresión sufre muchas cosas por todo este tipo de ámbitos que en este caso o sea le le condiciona todos estos elementos ¿no? Sin duda vamos a darle si quieres la palabra ahorita a Cintia que anda por acá y va a comentar algo y va a leer un un comentario también ahorita nos escucha con delay así que esperamos que que nos reciba Ah ¿ya puedo hablar? Ah ok ok este bueno con respecto estoy escuchando todavía acá con respecto a lo del iPhone y todo ese rollo de la explotación laboral que se vive y el sufrimiento detrás de eso este me gustaría saber ustedes qué opinan de ok si no los separáramos en realidad creo que es necesario separarlo ¿no? cómo se hacen este los los iPhones con el uso que le damos nosotros por salud mental ¿sabes? o sea porque si de verdad nos encaja nos este enganchamos en todo todo el proceso que se tiene que pasar para que un iPhone esté en nuestras manos o sea eso el el que yo tenga un iPhone quiere decir que estoy apoyando de alguna manera la explotación laboral o sea si de verdad no se puede separar en este caso o sea ya ahí depende de tu intención y de si conoces la historia ¿no? o sea de de esta de esta forma o sea decir hay alguien que en este caso compró un iPhone porque o sea o le gusta la marca pero realmente o sea no tiene ni siquiera acceso o o es de este tipo de personas que realmente o sea tienen los teléfonos o tienen las computadoras y realmente no no les dan el uso que en este caso o sea pueden tener esos equipos para investigar para empaparse digamos de muchos temas o sea sería sería en este caso juzgar a prácticamente todos los que compran un iPhone ¿por qué? porque la empresa utilizó a los niños y los explotó y en este caso no les brindó las condiciones laborales necesarias y todos estos todos estos elementos o sea es decir si lo sabes eres cómplice pero si no lo sabes o sea ¿en qué punto estás? en el punto del desconocimiento o sea y al momento de estar en el punto del desconocimiento o sea hay una presunción de inocencia decir pues es que yo no sabía o sea es como decir en el cuarto de al lado mataron a alguien y tú estabas en el cuarto de al lado y no escuchaste nada fuiste fuiste en este caso o sea a lo mejor también partícipe de y se te va a juzgar ¿por qué? o sea a lo mejor lo ignoraste o lo que sea pero son son todos son todos este tipo de elementos que en este caso se vuelve complicado juzgar desde este punto o sea el desconocimiento a qué punto nos puede llevar a decir podemos presumir inocencia por por desconocer ciertos ámbitos o ciertos elementos ¿no? pero no es en cierta parte un poco nuestra responsabilidad moral por llamarle de alguna manera el el investigar las cadenas por ejemplo las cadenas de suministro y cómo llegar y no es que o sea porque justificarte en la intención que tú tienes para adquirir un producto pues no te exime de lo otro o sea al final del día el producto llegó a ti pero es como si ese producto llegó a ti porque fue robado y tú dices que no sabes que fue robado o simplemente llegó a ti tú lo compraste en un lugar y que no no era a lo mejor el lugar establecido no era la 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 app store o donde sea sino llegas a lo compras afuera del metro y te lo dicen no no es robado es es mío no es como que también parte de tu no es eximirte un poco y como jugártela con la más fácil de decir no es mi no es mi rollo saber si fue robado o no si es lícito o no y simplemente yo la adquiero porque tengo buena intención de hacerlo para darle un uso correcto y no al contrario como que profundizar en esto y y no estar cómplice o no pero al final del día exigir por ejemplo lo que ya se exige no solo Apple las grandes compañías no que se garanticen al menos ciertos valores ciertos derechos a las personas que trabajan en estas cadenas de suministro para garantizar de una moneda pues que seas coherente con lo que estás haciendo y que si vendes un producto de élite o vendes un producto que te da un estatus o un estilo de vida pues es coherente con todo al final del día también se pide que las empresas mantengan una cierta coherencia con él si en este caso o sea como lo comentaba o sea en qué punto te deja el desconocimiento o sea si es condición propia de tu elemento de responsabilidad social civil para con los otros el decir bueno tengo que investigar tengo que en este caso proponerme saber a dónde llega o por qué llega este tipo de producto o sea pero sería complicado el decir me voy a poner a averiguar si todas las empresas realmente en este caso todos sus suministros o todos sus elementos provienen de la forma más lícita posible o sea está claro que prácticamente ninguna empresa todos sus suministros son 100% lícitos viables o sea en algún momento del esquema de producción o sea se sufre ya sea explotación ya sea en este caso condición de estrés laboral un chorro de elementos o sea nosotros que en este caso ya estamos inmersos en las condiciones laborables en este caso somos somos en este caso conscientes de lo que puede llegar a pasar en todos estos elementos o sea y todos en algún momento hemos sufrido alguna especie de explotación laboral que es la condición de ponte la carneseta pero o sea por eso en este caso ya podemos decir en definitiva nadie va a comprar nada hasta que todas las condiciones laborales sean 100% justas equitativas válidas o sea sería sería pensar en que realmente podemos ser esta sociedad perfecta que encaje tanto moral como éticamente como estéticamente o sea sería decir que que no podemos equivocarnos en algún momento bueno ahorita este quiere quiere comentar algo Cintia así que nos va a escuchar con un poco de retraso así que ya cuando escuche que ya ya bueno lo que mencionaba Ramón de que una cosa es que tú ignores el proceso de cómo se hace cierto producto o así que digo debería debería ser responsabilidad de la empresa el mostrarte de mira este es nuestro proceso sabemos que no va a pasar eso entonces como que es una responsabilidad que se se nos viene a nosotros como consumidores de que ok esto es responsabilidad de investigar y saber cómo está hecho y así y al darte cuenta de que conlleva explotación laboral de que conlleva muchas cosas negativas y mucho sufrimiento como le quieran llamar ya es decisión de uno mismo si seguir consumiendo eso o no o sea si cancelar a las personas que están generando algún beneficio económico y demás de ese producto a nosotros consumirlo o pues simplemente es como sabes que yo estoy obteniendo más beneficio entonces decido postergarlo decido dejarlo ahí en stand by por salud mental lo que les decía hace rato que es como que a veces es necesario separarlo para pues continuar con con tu vida aunque suene bien egoísta y bien gacho y bueno eso será como una responsabilidad individual y otra cosa ya es imponerle a los demás de que si sigues consumiendo esto eres malo eres este o sea estarlo pues sí como esta cultura del castigo ¿no? de que si haces esto si consumes esto si piensas esto ergo malo ¿no? y no es que ay súper lo escribí porque se me va la onda y ahí lo que uno defiende es como esa tecnología no el proceso porque ese proceso es pues por las personas los humanos que están detrás de eso ¿no? es lo que decía la ética va directamente hacia los humanos que se encargan de eso no hacia el producto o la obra o el arte pues así y leemos los comentarios que nos están dejando ok ok Telma Pineda nos dice me dejan pensando mucho sobre la influencia del arte en la sociedad y cómo es que el autor hasta cierto punto tiene intencionalidad pienso en la poética de Aristóteles y el papel de la mimesis praxeus la imitación de la realidad desde las acciones valerosas tragedia o las acciones que no deben llevarse a la realidad promedia ¿qué piensan de esto? ahí no me quedó muy claro hacia dónde va dirigida la pregunta ¿qué piensan? ¿Ustedes entendieron? 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 Bueno, gracias por acompañarnos, Telma. Un saludote. Yo nada más, o sea, como un colofón, o sea, el revisar todo esto, creo que nos deja un punto claro, ¿no? O sea, al final, o sea, empezamos con una línea acerca de lo que viene siendo la cultura de la separación, el separar la obra del art, el separar la obra del artista. Y creo que al final, digamos, la conclusión es el elemento es, o la condición para el deber de separarlo es sobre la condición consumo, ¿no? O sea, el seguir consumiendo o no seguir consumiendo X o Y producciones, productos, en este caso, o sea, sean de tecnología, las propias obras en sí mismas. Y entonces, digamos, siento que va más hacia esta condición al elemento de cancelar este, el consumir X o Y contenidos, productos, elementos, que a realmente una condición de verdadera noción moral, ética, que haga, digamos, como tal un juicio sobre la condición de, del elemento o del producto o del propio autor en sí mismo, ¿no? O sea, creo que va así más o menos por este ámbito y creo que, o sea, es un tema complicado que realmente no tendría ni va a tener una solución sencilla, porque en última instancia, o sea, cualquiera de los dos ámbitos que podamos llegar a tomar generaría en este elemento un ámbito de cierta imposición de sí, no, por qué, para qué, el deber, el deber ser, así como si fuera un ámbito de ley natural, ¿no? Sí, nada más déjame, vamos a, a, a mandarle un mensaje a, a Cintia para que pueda, porque ella va a poder cerrar el live, porque nosotros no somos, este, los hosts. Yo pienso como, como conclusión también, una, que las obras de las personas muertas, al final del día, creo que no tenemos que ser un poco más pervisivos, en el sentido de entender que son hijas de su tiempo, que no podemos, pues, pues, juzgar con los mismos ojos contemporáneos a, a una obra, porque, bueno, evidentemente tiene un contexto, tiene una carga sociocultural específica, sí analizarlas con ojo crítico, sí verlas desde una manera más, pues, más diseñosa, más, más asuda, y tratar de desprender las cosas buenas y malas, pero siendo un poco permisivo. Ya con lo actual, creo que sí es un poco más, hay que ser más, más duros, más incisivos, y, y sí, a mi forma de ver, yo sigo manteniendo que, que debemos de, de coincidir, bueno, debemos de mantener este, este juicio hacia la obra y hacia el autor, pero antes vamos a, a cerrar con, con Cintia, que nos dé su conclusión, para, para irnos despidiendo. ¿Me escuchan? Ok, maldito sea, todo mal, todo mal, eh, bueno, sigo sin poder escucharlos, muchachos, pero, eh, ya estamos cerrando, ah, pues, básicamente, como, mi conclusión sería, es responsabilidad de uno mismo, eh, esto de, como decía al inicio, ¿no?, el problema de imponer, o sea, de decirle a los demás qué hacer, eh, y mediante eso, o juzgarlos si están bien, si están mal, si están en lo correcto o no, pues, si tú te sientes cómodo escuchando a Gloria Trevi, a pesar de lo que hizo, perfecto, ¿no?, no trates de estarle diciendo a los demás, eh, que son malvados, o así, en mi opinión, pero bueno, eh, pues, muchas gracias, gracias por acompañarme en este laberinto del pensamiento, eh, sobre el separar el arte del artista, eh, no salió como lo esperaba, pero, bueno, eh, se agradece, gracias a los que estuvieron comentando, comentando, y, pues, eh, el próximo mes nos estaremos viendo por, por, por Facebook, pues, no sé exactamente en qué cuenta, pero va a ser por Facebook, para que participen, y, pues, ya, gracias, Ramón, gracias, Miguel, y a todos los demás. Sigan, sigan, sigan el exilio, sigan a Laberinto, y a Filosofía de la Red, en Facebook, en Instagram, a Laberinto también, y a Filosofía, y, pues, a Ramón, solo, solo en Facebook, para que, ahí, se rían un rato todos los días, con sus memes. Y, gracias a, a Cinta y a Ramón, y a todos. Bye.